Nobre 2 a Nobre 6, sigo sin recibir nada de esos soldados. Quizá tengas que ocuparte del inhibidor por tu cuenta. Nobre 2 a Nobre 6, sigo sin recibir nada de esos soldados. Hay un ascensor en la Plataforma Norte. Nobre 2 a Nobre 6, sigo sin recibir nada de esos soldados. Nobre 6, sigo sin recibir nada de esos soldados. ¡Estás cerca del inhibidor! ¡Destrúyelo! ¡Es una trampa! ¡Salvitando de ahí! ¡Suscríbete! 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 El escáner térmico parece despejado de momento 6. Vuelve al Falcon y espera instrucciones. Noble 2 a Líder Noble. Inhibidores desactivados. Recibido, Noble 2. Nuevas órdenes. Hay que evacuar el cuartel general de la ONU. Necesito confirmación. Confirmo la evacuación de la ONU. Noble 2, Noble 2, informa. El Codenan nos ataca con fuerza. Han debido de localizar mi señal. Inicia la evacuación. Recibido. Noble 6, ven aquí y cubre a los pelicán de evacuación. Te necesito aquí ya. ¡Atención! ¡Pareci! ¡Seguid disparando! ¡Mando aquí, Whisky 3-5. Veo 6 torrentas Shake. De largo alcance alrededor de la torre de la ONU. Las graves de evacuación lo tienen muy difícil. Recibido, Whisky 3-5. Noble 6, destruye las 6 pesadas. ¡A por ellos! ¡Uno menos! ¡Oh, sí, ya, Tragantes! ¡Oh, sí, ya, Tragantes! Whisky 3-5. A mando. Acabad con estas torretas Shake. Recibido, 3-5. Vamos, Teniente. Las torretas Shake son prioritarias. Whisky 3-5. Puede proceder con la evacuación. Recibido, mando. Muchas gracias. Sales. Acaba con las otras torretas Shake para que los pelicán puedan salir de aquí. ¡Tercera abatida! ¡Esta es la cuarta Shake! ¡Quiero un buen ácido! ¡Seguid apetando! ¡Uno menos! ¡Aprendecha la audición! Whisky 3-5. A mando. No aguantaremos mucho más. Entendido, 3-5. Noble 6, debes acabar con esas torretas. Whisky 3-6. Puede evacuar. Recibido, mando. Gracias. Noble 6. Neutraliza las otras Shake para nuestros pájaros de evacuación. ¡Aprendecha la audición! ¡Isto lo siento! ¡Banshee! ¡Banshee! ¡Vamos por ese, Banshee! ¡Banshee! ¡Banshee! Whisky 3-7. Puede proceder con la evacuación. Recibido, mando. Gracias por la ayuda. Noble 6, eres una joya de Esparta. Voy a extender la plataforma de aterrizaje. De nuevo en casa, teniente. De nuevo en casa, teniente. Fijaos en este lugar. Era la joya de la corona. Pero ya no. ¿Eh? ¿Lo lograste? Toda una reunión familiar. Quédatelos. Él te los dio. Yo lo honraré a mi manera. Jorge siempre dijo que nunca se iría de Rich. El grandullón era un sentimental. Dio su vida pensando que había salvado el planeta. Me gustaría correr la misma suerte. Señor, ¿es cierto que los equipos Guante, Rojo y Eco realizan tareas de evacuación civil? Son mensajes de nivel senior. Es lo que he oído. El caso es por qué usan a los Esparta en labores defensivas. Necesito el enlace con SATCOMCAT. Estoy en ello. Pero esta consola tiene más metralla que transceptores. No me ha respondido. ¿Quieres saber si estamos perdiendo? Sé que estamos perdiendo. Quiero saber si ya hemos perdido. El coronel Holland nos llama. ¿Qué hace en un canal abierto? Oigámoslo. En el cuadrante suroeste de la ciudad. Cambio. Sierra 259. Si lo recibe, autorizo la anulación del protocolo de seguridad de rango para conectar con este canal. ¿Tienes un enlace seguro? Ya no puedo garantizarlo. ¿El Covenant podría localizarnos? Yo sí. Lidia es noble. Esta es una llamada de prioridad 1. Si lo recibe, responda de inmediato. Sea breve. Aquí Carter. Sí, señor. Tenemos movimiento. Varios vehículos Covenant abandonan la zona. Y tienen prisa. ¿Cuánto se retira el Covenant sin ningún motivo? Radiación. Mucha. 40 millones de root guns. He perdido a Holland. ¿Qué ocurre? La agitación atómica ha perturbado la señal. 90 millones. ¿Origen? Aéreo. Cercano. ¿Cuánto? ¡Mucho! Tu primera vez. Y la mía. Tranquil, estoy en ello. Nuestra mejor opción es un refugio nuclear en el subnivel 2, a 96 metros al noreste. ¿Órdenes de Holland, señor? Nos envían a la base de Sword. ¿A Sword? Ahora es del Covenant. Por eso quieren que vayamos a arrasarla, para que los datos de la Doctora Halsey no caigan en manos enemigas. Si no, lo están ya. Quizá, pero según Holland, el Covenant sigue buscando algo. ¿Piensa arreglarlo con una gran operación de demolición? ¡Vamos, vamos, adentro! ¡Venga, vamos! ¡Cerrar las puertas! ¡Desliza! 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 Noble 1, aquí Noble Actual. Noble 1. Adelante. Necesitamos arrasar esa base. ¿Cuál es su estado? Seguimos fuera. Las imágenes térmicas muestran que el interior está a rebosar. Habrá que diezmarlos o acabarán con nosotros. Recibido, Noble 1. Corto. Tenemos trabajo. Concentrémonos y acabemos de una vez. Seis, ¿estás en posición? Afirmativo. Bien. Procede. Enemimo a la busca. Este sector está en manos del Covenant, pero están preparados para un gran ataque, no para un pequeño grupo de infiltrados. Elimina todas las defensas antiaéreas enemigas para que el resto de Noble pueda aterrizar en la base de Sword y arrasarla. Actúa con sigilo. Si los pillamos por sorpresa, será muchísimo más fácil. Hasta luego. Te seguiremos. ¡Aquí, Dios mío, me están atacando! ¡Aquí, Dios mío, me están atacando! ¡Aquí, Dios mío, me están atacando! ¡No, 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 Dios mío, Dios mío, me están atacando! ¡Suscríbete! 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 Amigos neutralizados. Kat tenía razon. Enviarnos aquí para una simple operación de demolición parece excesivo. La ONI cree que merece la pena, eso debería decirte algo. Me dice que esto no es tan sencillo. Es hora de trabajar, Noble 6, cálgate esos cañones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buen trabajo, 6! Falcon, inicie en el descenso. Nos vemos dentro de la base, teniente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! 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 Ya está, puerta abierta jefe. Seis ven aquí. Ahí coberan por toda la base. Vaya mirad cuantos enemigos. He hecho muchísimo de menos acá. En la izquierda, quiero un buen ángulo. Dos enemigos abatidos. Tantos abatidos, enemigos neutralizados. Déjame apuntar bien. ¡Nos atacan! 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 ¡No! ¡Esta torrena me está matando! ¡Ya está! Puerta abierta jefe, seis ven aquí, hay Covenant por toda la base. ¡Vamos! ¡Enemigos! ¡Vienen de la plataforma! ¡En el garaje! ¡Date prisa 6! ¡Vamos! ¡Blancos a la vista! ¡Abrid fuego! ¡Acaba con ellos, Noble! ¡Venga, Noble 6! ¡Entra en la base! ¡Costa a tiempo 6! ¡Matadlos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡ storms! ¡Vamos! Hay que ir por mantenimiento. El ascensor no funciona. Como está este sitio, tendremos suerte si algo funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Hm! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Directo! ¡Aquí está! ¡En fin de con... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Latos! ¡Vamos compañeros! ¡No! 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 ¡Espejado! ¡Ya tenemos! ¡No! 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 ¡No!